y vamos a empezar con un hecho de alerta al país. En esta mañana en su cuenta de Twitter, la Fiscalía establece este comunicado y es que condena todo tipo de intimidación y hace un llamado a la opinión pública y organismos internacionales a estar vigilantes y reafirma su compromiso con la ciudadanía de seguir cumpliendo su trabajo sobre la base de la ley a propósito de una amenaza que ha recibido la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar. Sí, a través del comunicado informa que en las últimas horas las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado. Esta institución rechaza todo intento de amedrentamiento que será por el cumplimiento irrestricto de las competencias constitucionales encomendadas y reafirma su compromiso de trabajar de manera técnica y objetiva. La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y al Estado en general para mantenerse vigilantes ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo. Sí, en realidad en esta madrugada pues ella habría recibido un mensaje a través de WhatsApp, es ese video que estamos viendo donde se habla de atentar contra ella y su familia y es bastante claro, al final de ese mensaje lo que dice es o te vas por las buenas o te vas por las malas. Así es, llegó este mensaje de un número celular con código con un prefijo desde Ucrania. Esto no quiere decir que el teléfono esté en Ucrania, pero sí el número telefónico tiene un código desde Ucrania. Es un video de amenaza clara a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Ni hablando de la Fiscal General, Diana Salazar, pues ella no acudirá a la convocatoria hecha por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera. Dio declaraciones instando y diciendo que el organismo no tiene facultades para llamarle a rendir cuentas. Tras superar de momento los intentos del Consejo de la Judicatura por suspenderla en funciones, a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se le ha abierto un nuevo frente y esta vez desde el Consejo de Participación Ciudadana. La denuncia, el mismo tema relacionado con el supuesto plagio de la tesis de grado, que data del 2005. Estos textos hacen referencia a temas del 2010. Mi tesis fue elaborada entre los años 2003 y 2004. Y presentada en el 2005. Así actúa esta gente. Y es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, dio paso a dos solicitudes de audiencia pública para aclarar las denuncias que nacen de un colectivo de abogados que pugna por sacar del camino a la fiscal. Vera justifica el llamado. Cualquier ciudadano del país puede solicitar audiencia pública a cualquier autoridad del país y nosotros como Consejo somos facilitadores y damos todas las garantías para que se cumpla esta audiencia pública. No obstante, Salazar ha dicho que no irá a esta convocatoria, ya que este organismo no tiene facultad para llamarla, pues la Fiscalía responde al control político de la Asamblea Nacional, que por ahora no existe. ¿Cómo me voy a presentar a algo que no corresponde? Sería avalar la ilegalidad. Salazar identifica algunas coincidencias entre el colectivo Acción Jurídica Popular, que busca su salida, y algunos otros actores que coinciden con los ataques. Detrás del colectivo, por ejemplo, está Freddy Carrión, exdefensor del pueblo sentenciado por abuso sexual. ¿Han venido diciendo que el caso del señor Freddy Carrión ha sido fraguado, que ha sido mentira? ¿Acaso todo el Ecuador no pudo percibir esos videos en los que estaba el señor Freddy Carrión con la víctima? Se sabe además que uno de los objetivos es bajarse el caso sobornos por la vía del recurso de revisión de la sentencia. Diana Salazar cree, sin embargo, que para bajarse el caso sobornos, solo les resta crear engaños. Y hacia allá van, hacia allá pretenden, pero la única manera es sacando a la Fiscal General, porque saben que yo lo voy a defender. Y en este punto es inevitable recordar que Allen Berbera fue abogado en el caso sobornos del expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción. Hoy le pide cuentas a la fiscal. Esta comparecencia está fijada para el día viernes a las 10 de la mañana. Es inevitable también hablar de un Consejo de la Judicatura que tiene a tres de sus vocales procesados por corrupción. Juan José Morillo y Maribel Barreno por presunto tráfico de influencias y Javier Muñoz, por supuesto, lavado de activos. Necesitan impunidad, quieren impunidad, porque a esta fiscal no la pueden controlar. Sean los que ahora mismo se encuentran investigados, sabemos quién está en la cabeza y que se encuentra profundo. Visto desde una línea de tiempo, la Asamblea Nacional se aprestaba a destituir al presidente. Un siguiente paso habría sido la fiscal y otras autoridades de control. Si bien la ruta se truncó con la muerte cruzada, la fiscal cree que van por ella. Bueno, y hasta altas horas de la noche en el Palacio de Carondelet se reunió el Consejo Político que creo con el presidente Lazo. Lo que se busca es tener esa respuesta clara y decisión sobre todo del presidente de la República para saber si va o no a correr por la reelección el 20 de agosto. Sí, ayer tuvo su reunión con su gabinete de Estado y también con la dirigencia del movimiento Creo, que está a la espera de conocer su respuesta, si es que efectivamente él va a aceptar ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El presidente de Creo, Esteban Bernal, ha dicho que él es la primera opción para ellos, pero que sin embargo, si su respuesta fuera un no, ellos igual irán con un binomio propio en estas elecciones del 20 de agosto. Así es, entonces esa fue la reunión, no salió ninguna noticia oficial por lo menos. Hoy tiene agenda el presidente de la República. Ayer cuando llegó de Brasil se esperaba que el presidente diga algo sobre este tema, no lo dijo, dijo que lo hará en su momento. Se esperaba que ayer al final de la tarde, entrada de la noche, se haga algún anuncio. Eso no se hizo y no sabemos si es que el día de hoy, en el transcurso de la agenda del presidente, los periodistas le preguntarán si es que tienen oportunidad al presidente, a ver si es que hay alguna respuesta. Y el exasambleísta Salvador Quispe y el presidente de la Conaya de Leonidas Issa se medirán en las primarias de Pachacútic. Esto con miras también a definir quién de ellos será el candidato a la presidencia. Ahora, hubo un acuerdo firmado ayer, una carta de intención entre Marlon Santi, entre Guillermo Chuluchumbi, para que se haga una candidatura única, un acuerdo entre Pachacútic y la Conaya. Tampoco descartan la opción de Iacu Pérez, dicen que están conversando. Mientras tanto, la izquierda democrática dice que le va a dar su apoyo a Otto Sonnenhorstner. Tras varias conversaciones, la izquierda democrática se va definiendo y apoyaría la candidatura de Otto Sonnenhorstner, dice el presidente del movimiento, Enrique Chávez. Al candidato Otto Sonnenhorstner, esa sería la decisión de la mayoría del Consejo Ejecutivo Nacional. Esta decisión adelantó deberá ser ratificada este jueves en una reunión. Lo que se va a hacer es ratificarla en un Consejo Ejecutivo Nacional. Así el ex vicepresidente Sonnenhorstner sumaría el apoyo de Avanza, Suma y de la izquierda democrática, mientras Pachacútic se prepara para sus primarias. La presidenta del Tribunal Electoral del Movimiento, Jessica Castillo, confirma que hay dos candidaturas inscritas para el proceso de democracia interna. Se inscribió el compañero Salvador Quispe, candidato a la presidencia de la República, de igual manera el candidato de Leonidas Issa. Salvador Quispe cree que se ha perdido tiempo valioso y se refiere a las condiciones que puso Leonidas Issa con quien se medirá para aceptar la precandidatura. Haber quemado una semana va a traer consecuencias graves para el Pachacútic. Debíamos haber avanzado concretando una mega alianza. ¿Acaso están haciendo todo lo posible para que Pachacútic no presente candidatos? El próximo 6 de junio habrá definiciones en Pachacútic, desde donde no se descarta aún la posibilidad de apoyar a otros cuadros. Nuestro coordinador nacional ha tenido diálogos no solo con Yacupérez, sino con diferentes candidatos. En tanto que la definición de binomios está aún en compás de espera. El Tribunal Contencioso Electoral debe resolver los recursos que desde la sociedad civil se han presentado, con el objetivo de que en estos comicios se respete la paridad de género. El Consejo Nacional Electoral designó a los vocales de juntas en todas las provincias y en el exterior. Además aprobó la invitación para realizar observación a organismos internacionales y también a observadores nacionales. Con esto van avanzando en la configuración y la aplicación del calendario electoral. Los partidos políticos afinan las listas para la Asamblea Nacional con los exasambleístas del periodo disuelto por muerte cruzada. Los exlegisladores, algunos de ellos buscarán llegar nuevamente al Parlamento mientras otros ya desistieron de ser candidatos.